Me harté de que Obama sea candidato a presidente de los Estados Unidos. Cierto. Ya estuvo como ocho años a cargo presidencial. Ya sé, vamos a convertir a Obama en un chocolate jajajajaja. Maggie, que coedecos, ustedes no deberían de estar en sus casas. No. Venimos a convertirte en un chocolate. Tan negro como tu piel. No. Ahora soy un chocolate. Hijos de pe, voy a llamar a la policía. No puedes. No vas a llamar a nadie porque ahorita te vamos a comer. Además el chocolate trae buenos beneficios para la salud. Police, help me, please. No puede ser, Keko y Deco. Sabe gritar muy alto. Maggie, Keko y Deco los llevaré a la car del... Gracias policía. Ahora Maggie, Keko y Deco vámonos a la car del por 10 años. Maggie estás castigada por 674, 86, 28, 36, 48, 39, 100 años en la cárcel por transformar a Obama en un chocolate. Keko y Deco están castigados, castigados, castigados por 47, 777, 787, 589, 655, 666, 065, 485 años en la cárcel por convertir a Obama en un chocolate. Gracias. 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 Gracias.